Bueno, acá tenemos un motor de auto, el cual está instalado en una lancha. Estos eran los antiguos motores Falcon que marinizaban Volvo en su momento, en los años 80, lo cual consistía en refrigerar el aceite y el escape, para que no se prendan fuego. El aceite está refrigerado por esto que se coloca antes del filtro, entonces el aceite circula por el filtro y a su vez se refrigera por agua que tomaba directamente del río. Por acá adentro tenemos todos tubos donde circula el agua y refrigera el aceite. Pasa el aceite por el medio de esos tubos y refrigera el aceite. Primer paso tenemos la refrigeración del aceite, como ya les expliqué anteriormente. Ahora vamos a continuar por la bomba y como refrigera el escape y como está formado. La bomba, tenemos diferentes tipos de bombas. Bombas que van al cigüeñal, bombas que van al árbol de levas y bombas que van externas. Tenemos tres diferentes tipos de bombas. En este caso tenemos la que va al cigüeñal, que es la que mayor cantidad de vueltas da. En un lado toma agua del río, desde el casco, o lo podemos tomar desde la pata cuando tenemos pata Volvo o pata Mercruiser. Y de acá va directamente hacia esta pieza que formaban, por el cual con una manguera, esto por medio de la presión de la bomba ingresa el agua hacia el termostato. El cual acá va el termostato por este lado. La bomba de agua original del motor se retira y se coloca esta tapa, la cual lo único que hace es circular el agua entre ambos lados. Con la presión de esta misma bomba va refrigerando todo el motor. Una vez que abre el termostato, de acuerdo a la temperatura que tenga, se abre y comienza a ingresar el agua. Dentro del motor que refrigera tapa y bloca. Ahora, todo lo que es escape, que es esto, el cual el agua ingresa por el interior del escape. No por este lado, esto es donde salen los gases. El agua pasa todo por alrededor, refrigerando toda esta pieza. La cual siempre circula el agua constantemente. Ingresa por este lado, por medio de esta tapa ciega. Ingresa el agua. Y luego sale por este cono donde. Acá ya si se mezcla, que es la salida hacia el río. La salida de agua con los mismos gases de escape. Lo cual ya enfría el agua, los mismos gases. Acá vemos la salida de los escapes de cada uno de los cilindros. Acá tenemos el doble, que está dividido. No sé si se llega a ver. Acá son dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los seis cilindros de las salidas de escape. Se coloca una junta. La cual puede ser la común del automóvil. O unas especiales que vienen, que son más gruesas. Que son reformadas, que son armadas exclusivamente para motores náuticos. Para que puedan cambiarse con mayor cantidad de horas de uso. Las originales se suelen cambiar cada doscientas horas de uso. Las del motor. Y las otras cada trescientas, cuatrocientas horas. Y ahora va el escape. El escape va de este lado. Va todo por acá. Listo. Va todo acá. Estos escapes, que eran de fundición. Se armaban por partes anteriormente. Para poder desarmarlos. Cambiar las juntas y limpiar el interior. Cuando se nos tapaban con el agua de río. La cual es bastante complicada, como vemos acá. Y genera bastante basura interior. Actualmente, la mayoría de los escapes se realizaron en acero inoxidable. Y no vienen con partes para adentro. El extremo de entrada. El cual ingresa el agua por este lado. Acá el escape lo tapa a los gases. Tenemos los cuatro lugares. Acá encomienza el ingreso de agua. La cual vemos que es bastante chica. Pero como mostramos anteriormente. Luego en el interior se agranda. Sí. Para que se contenga el agua. Para que se contenga el agua. Vemos la diferencia que hay entre el ingreso y el interior del escape. Y el ingreso de agua va por este lado. Acá ingresa el agua. Comienza a circular por todo el escape. Los cuales tiene cámaras interiores más grandes para que el agua se contenga. Y luego tenemos la salida. También más fina. Y continúa. Acá ya sí. Con salida de agua directamente hacia el río. Y en conjunto con los gases de escape. Los gases salen por este lado. Y acá se terminan mezclando con el mismo agua. Lo cual refrigera también los gases de escape. Para que no se queme la junta. Que va a ir de unión entre el escape del motor. Y el escape que va unido a la pata. O en algunos casos va directamente hacia la salida de la popa. Acá. Vecino. Aprovechando en este momento que tenemos un escape roto. Vamos a mostrar el interior del mismo. Como es. Porque por las puntas parece que es más chico. Pero el interior tiene bastante ingreso de agua. Del cual se ingresa. Ingresa todo por acá. Ingresa todo por acá. Por este lado salen los gases. Lo cual nunca se tiene que mezclar con el agua. Porque si no ingresarían dentro de los cilindros. Problema que suele pasar con estos escapes cuando se quiebran. Y. Al tener gran capacidad de agua interior. Por eso la salida. El ingreso es grande. Y la salida es más chica. Para que el agua se contenga dentro del escape. Y pueda refrigerar correctamente el mismo escape. Sin tener inconvenientes de pregues de calentamiento. Lo que hemos visto es la marinización básica. De los motores. Cuatro tiempos con ingreso de agua de río. Directamente. El cual ingresa. Circula por todo el motor. Circula por el escape. Y sale hacia el exterior. De la lancha. Directamente. hill. Entregu escolares. Vive. Acesta. Follow. Sigtcra. Stra dost. Mir throw. Si boter. mi mother, señor backside. Discinja. decimal. Esca. Susisel. Ar ataque. Era una nueva. Gracias.